No se me gusta Yo siempre cojo la piel Ay, no me gusta la música Mira, te pones así Pero de lo cual se haré subido a partir de 90 grados De 90 grados Qué miedo, eh Qué buena, porque te da miedo Cójame la piel Cuando te digo yo, te la suelta, eh Abadrón de mi abrazo ¿Qué pasa? Abadrón de mi abrazo, dice Pero a mí es que a mí he hecho miedo No, a mí me dejado No estás fuerte Es based No, vega No, vega Que la primerasp Sure Que la primera esposa Va Venga Hablando de la esposa No me da el coño, voy a estar abajo No me da el coño, voy a estar abajo No me da el coño Venga, voy a estar abajo ¿Por qué? Ok, no, no, venga, te voy a acuerder Venga, tú no vas a acuerder Venga Pero me vas a acuerder, me vas a acuerder Me vas a acuerder Me vas a acuerder Parece No, 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 no